Él quiere renovar su licencia, ella quiere tener placas al corriente, pero deben años anteriores. Ellos van a aprovechar las oportunidades de descuento que el Gobierno del Estado está ofreciendo hasta el 22 de marzo. Se condona el 100% de multas en placas, licencias de conducir e impuestos estatales. Además hay descuentos por pronto pago del 12% en enero, 8.5% en febrero y 5% en marzo. Recuerda, tienes hasta el 22 de marzo. Gobierno del Estado. ¡Gracias!